Hola familia, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de mi canal Rincón de Amira, espero que estéis súper bien chicas hoy como podéis ver estoy en Stradivarius y os voy a enseñar la nueva colección que han traído para esta temporada de primavera-verano de manera que empecemos con esta new collection a primera vista aquí tenemos este vestido recto, es de manga corta en color beige por un precio de 17,99 euros también está en verde clarito por un mismo precio que el color beige, que tiene una apertura trasera que le da un toque sensual al vestido, también está en color negro como podéis ver por el mismo precio vamos a confirmarlo, 17,99 euros, si correcto, si en concreto está talla XS, aunque ya está la talla XL que se podría conjuntar con esas zapatillas estilo deportivas por un precio de 25,99 euros junto a los vestidos anteriores podemos llevar mallas en color negro o color transparente que quedarían con estas zapatillas, genial a continuación aquí tenemos este conjuntito que consta de una camisa en color blanco con este correspondiente vestido mini la camisa cuesta 19,99 euros y el vestido mini de tirantes con espalda descubierta también cuesta el mismo precio el conjunto está genial y se podría conjuntar con las zapatillas que enseñé anteriormente también podemos encontrar esos pantalones de pinza de poliéster por un precio de 19,99 euros este en concreto está talla L también han traído esos pantalones de poliéster suave por un precio, a ver que lo vea, que también lo trajeron Sara por un precio de 25,99 euros, hay varias tallas hasta la 44 y también podrían quedar genial con estas zapatillas que enseñé anteriormente después tenemos este conjunto que consta de una camisa de tirantes mini con este pantalón de chándal de pata ancha que su precio son 17,99 euros ese es la talla XL y la camiseta de tirantes cuesta 8,99 euros que está en color negro ya está la talla XL aunque también podemos ver que hay también otros colores en esa camiseta de tirantes como por ejemplo el azul marino, este en rayas, que rayas en esta de varios siempre está en tendencia y no quedaría mal también el blanco o el beige podemos conjuntarlo con estas zapatillas deportivas de la licencia de starter por un precio, a ver que lo vea, por 29,99 euros también tanto la suela como la plantilla como la zapatilla en general son de piel piel calidad alta también podemos encontrar estos bodys que cuestan 12,99 euros está en rojo, que el rojo queda genial, el rojo lo han traído sobre todo en Stry Various que lo enseñaré a continuación en otras prendas también podríamos conjuntarlo con este pantalón de pata ancha por 25,99 euros en color beige aunque hay varios colores también a continuación aquí tenemos otros conjuntitos que constan de esta camiseta sin mangas que es elástica porque contiene elastano pues de ahí la elasticidad por un precio de 12,99 euros en color rojo que rojo como dije está en tendencia en Stry Various para esta temporada de primavera-verano que lo podríamos conjuntar con este pantalón de cargo fit por 35,99 euros súper bonito en jeans de toda la vida también está en azul marino por el mismo precio que es rojo y también lo podemos conjuntar con este pantalón de pata ancha y como complemento podemos llevar esta gorrita en color rojo que quedaría genial con los conjuntos anteriores por 9,99 euros o simplemente una gorrita en color blanco que también quedaría genial y para completar el conjunto podemos llevar estas zapatillas estilo deportivas que son de calidad alta por 29,99 euros la suela es antideslizante y podemos llevar este bolsito bandolera que se puede llevar esas asas que se puede llevar en la mano o simplemente con el cinturón podemos llevarlo en el hombro por un precio de 15,99 euros después he visto este conjuntito que me ha parecido súper bien con esta chaqueta bomber estilo jeans denim por un precio de 35,99 euros esta que estoy enseñando es la talla L y podemos llevar este vestido sin mangas en color azul marino por un precio de 25,99 euros que lleva elástico por la parte de arriba y la parte de abajo lleva como una especie de faldita a continuación tenemos este conjuntito que consta de una camisa en color azul celeste súper clarita de poliéster por un precio de 19,99 euros este en concreto es la talla S y también podéis encontrar esta la talla XL en cuanto a esta camiseta de manga corta de ciruelas su precio son 9,99 euros que son un básico de Stradivarius que se podría conjuntar con esta falda short vaquera jeans de toda la vida por un precio de 29,99 euros esta en concreto es la talla 38 y como podéis ver podéis encontrar hasta la talla 46 en esta faldita Skorts que sin más ni menos podemos conjuntarla con estas zapatillas en color azul celeste azul clarito súper bonita por un precio de 29,99 euros como podéis ver es la suela anti deslizante y podemos llevar este bolsito en color negro o simplemente un bolso en color blanco que podría quedar genial con los conjuntos anteriores por un precio de 15,99 euros también está en rojito que el rojito me encanta mucho por el mismo precio que el color negro después tenemos este vestido maxi con esta apertura lateral por las piernas tiene mangas ajustables por un precio de 25,99 euros las rayas también están en tendencia en estadio varios como dije al principio y ahora que todavía hace un poco de frío en esta primavera podemos llevar esta gabardina en color azul marino súper oscura por un precio de 39,99 euros podéis encontrar hasta la talla XL podemos llevar también este zapatito de tacón con el conjunto anterior que me parecería mucho mejor que fuera en azul marino porque así queda genial con la gabardina que enseñé anteriormente también he visto estas camisetas de tirantes estas bandas por 9,99 euros están en color rojo en azul marino y en negro sobre todo el blanco y el rojo quedan genial con un pantalón pitillo en color blanco también podemos conjuntarlo con este bolsito bandolera por 12,99 euros en color negro aunque también está en color blanco si no me equivoco haberlo visto después tenemos esta camisa de manga larga de poliéster transparente por 19,99 euros está en verde clarito en rayas azules y este es el bolsito que os dije que también está en blanco por el mismo precio que el negro que enseñé anteriormente que quedaría genial con nuestras zapatillas estilo deportivas en color beige de tela por 29,99 euros también la suela es antideslizante es decir que no os preocupéis de respalaros sobre todo con este temporal que tenemos ahora mismo también están los básicos camisetas por 7,99 que podrían quedar genial con estos pantalones de pata ancha por 25,99 euros está en negro y azul marino también está en jeans de toda la vida después tenemos este bolsito tote por 25,99 euros se me olvidó enseñaros que también hay varias camisetas de varios estampados y varios colores de manga corta a continuación tenemos estas bandas con manga larga por 17,99 euros que son minis también está en este estampado en color verde oliva súper bonito que quedaría genial con un pantalón en color blanco estas en concreto por 17,99 euros también mirando también por los percheros de Stradivarius podéis encontrar estas camisas 19,99 euros están en varios colores y por encima podemos llevar esta chaqueta bomber de tela súper suave llevará algodón seguramente por 29,99 euros en color rosita palo que quedaría genial con este pantalón de pata ancha estilo traje por 22,99 euros